En medio de un procedimiento que terminó en una balacera, la policía capturó a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo que estarían encargados de cometer homicidios en Urabá. Resultaron heridos un policía y un capturado. Un procedimiento policial terminó en balacera en la vereda Remigio de Chigorodo, Antioquia. Se presenta un intercambio de disparos donde resulta lesionado uno de los delincuentes y uno de nuestros hombres policiales, quienes están fuera de peligro y se les brindó la atención médica. Tras la balacera, tres presuntos sicarios al servicio del Clan del Golfo fueron capturados. No logramos la captura de tres delincuentes, miembros del Clan del Golfo. Estos sujetos, alias Jordan, alias Fay, alias Jonathan, eran encargados de cometer hechos de homicidio en este municipio. Se les imputará los delitos de homicidio y concierto para delinquir. Así mismo se hace la incautación de dos motocicletas y un arma de fuego que serán dejadas a disposición de autoridades. Los tres hombres fueron enviados a la cárcel. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!